La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta complementa las ayudas al alquiler 2017. A los 9.215 beneficiarios que ya cobraron a principios de febrero de 2018, se suman ahora las ayudas a 1.945 personas que estaban en la lista de espera. En total, entre los de primera tanda y los de repesca, 11.160 beneficiarios, que van a recibir 14.676.159 euros de ayudas, con un importe medio de la ayuda de 1.315 euros por beneficiario. Este es el segundo año consecutivo en el que el 100% de las personas que han cumplido los requisitos y han completado la tramitación han recibido la ayuda de unas subvenciones que superan ya los 14,6 millones de euros, un balance positivo de una convocatoria que cada año incluye más prestaciones. Hemos aumentado de forma importante el número de beneficiarios atendidos, un 36,55 más de beneficiarios de esta convocatoria respecto a la del año 2016. El año pasado, en el año 2016, la cuantía media fue de 1.228 euros, este año es de 1.315 euros de media de ayuda. También mejoran los plazos de resolución. En 2016, las ayudas iniciales se abonaron en febrero y marzo y la lista de espera en junio. Y en 2017, se han pagado las primeras a principios de febrero y los últimos beneficiarios la percibirán en mayo.